Mi nombre es Silvana Morinelli, pertenezco al Departamento de Marketing y Comunicaciones de la empresa Durlock y estamos aquí en Batimat presentando toda nuestra línea de productos, la línea completa del sistema de construcción en seco Durlock y la novedad que estamos trayendo a la feria es el lanzamiento de la línea de Ecodurlock. Se trata de una línea completa de silorrasos desmontables que, bueno, presenta todas las opciones para distintos tipos de proyectos que tengan que ver con la construcción en seco, ¿no? La línea de silorrasos desmontables presenta placas clásicas de yeso, placas vinílicas y también placas con propiedades acústicas para resolver todos los temas que tienen que ver con la acústica y el confort, especialmente en todo tipo de proyectos. Estamos también con un stand que tiene que ver principalmente con la cuestión de capacitación de mano de obra y ofrecerle al usuario todas las especificaciones que tienen que ver con la aplicación de nuestro sistema. Estamos demostrando desde cómo se coloca una placa estándar a cómo se hacen y resuelven silorrasos de junta tomada, desmontables. Creemos que la capacitación de la mano de obra es fundamental para la performance de nuestro sistema, de nuestro producto. O sea, el producto cumple con todas las normativas y los procesos de fabricación están ampliamente certificados, pero la mano de obra es fundamental. Durlock ya hace más de 34 años que está en Argentina. Cuenta con cuatro unidades industriales. La principal de todas ellas, que se ocupa de la fabricación de placas de yeso y masillas, está en General H. La Pampa.